Un vecino de Lurubó expresó su molestia a las autoridades por el problema del tráfico en el puente. No tienen conciencia. Yo soy el ingeniero Landívar. Mucho gusto. ¿Cómo está? Están causando. ¿Quieres que hable con Oscar? Yo quiero que los vehículos, la gente está preocupada. Estamos viendo para buscar una solución. Toda solución amerita un sacrificio. No estamos perjudicando, no hemos venido a perjudicar, hemos venido a buscar solución. Nada, ninguna oposición. Molestia, molestia el tráfico. Hay mucha gente allá. ¿Para qué ha habilitado otro puente quizás? Uh, hace muchos años, hace muchos años. Sí, sí. Se están analizando los planos para buscar una solución técnica, no una solución política. No es cuestión de venir a decir, esto no funciona o esto funciona. Si este puente tuviera problemas, tuviera, y lo digo como ingeniero, una serie de fisuras que no las tiene, para empezar. ¿Puedo defender las clientes? ¿Puedo defender la solución? ¡Gracias!